Un, dos, tres No sale, vengo a rogar Que yo mide en la ventana Donde verme me adorar Porque te quiero cantar Y pa' tu luz hermosa Quiere inspirar mi tonada Para decirle a mi amor Que es linda como una rosa No te vayas a ocultar Tu linda lo das tu recargo Y hoy te quiero cantar Para que escuche mi hija Luna, te vengo a rogar Que yo mide en la ventana Donde verme me adorar Porque te quiero cantar Y pa' tu luz hermosa Quiere inspirar mi tonada Para decirle a mi amor Que es linda como una rosa No te vayas a ocultar Tu linda lo das tu recargo Y hoy te quiero cantar Para que escuche mi hija No te vayas a ocultar Y hoy te quiero cantar Y hoy te quiero cantar Y hoy te quiero cantar Luna, te vengo a rogar Que yo mide en la ventana Donde verme me adorar Porque te quiero cantar Y pa' tu luz hermosa Quiere inspirar mi tonada Para decirle a mi amor Que es linda como una rosa No te vayas a ocultar Turpita loca su reja Que yo le quiero cantar Para que escuche mi hija No te vayas a ocultar 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 No te vayas a ocultar